Santiago, Tomás, vos hiciste notas, ¿no? Te vi después, ¿eh? Un montón de notas. Me pasearon por todos lados. Por todos lados, ¿pero qué te llamaban? Sí. Noticieros. Sí, sí. 15 millones de pesos ganó Santiago en su momento en este... Capitales de América. Capitales de América. Preparado. Listo. Entonces, Sergio Goicochea. En los ocho escalones, nuestro jurado invitado en este especial de los más ganadores. Santiago, Capitales de América. Preparado. Listo. Ya. Capital de Canadá. Quebec. Incorrecto. Ottawa. Puerto Rico. San Juan. Correcto. Venezuela. Caracas. Correcto. Paraguay. Asunción. Correcto. Haití. Puerto Príncipe. Correcto. Estados Unidos. Washington D.C. Correcto. Belice. Belmopazán. Belmopazán. Belmopan. Correcto. Perú. Lima. Correcto. El Salvador. San Salvador. Correcto. Barbados. No sé. Bridgetown. Ecuador. Quito. Correcto. Uruguay. Montevideo. Correcto. Guatemala. Guatepeor. Guatemala. No sé. México. México. Llega de México. Sí. Correcto. Colombia. Bogotá. Correcto. Honduras. Tegucigalpa. Correcto. Brasil. Brasilia. Correcto. Jamaica. Kingston. Correcto. Cuba. La Habana. Correcto. Costa Rica. San Juan. Incorrecto. San José. Chile. Santiago. Correcto. Guatepeor me tiraste. No tenía ni idea. La de la frase. Guatemala. Guatepeor. La otra se te contó. La de Belmopan. Problema ahí en la pronunciación. No embocabas. Pero estaba lo mismo para todos. Vamos. 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 Gracias por ver el video.